En compañía de la Embajada de Estados Unidos y del Colombo Americano, estamos en la ceremonia de graduación de 108 estudiantes que alcanzaron el nivel B1 del Marco Común Europeo en Lengua Extranjera e Inglés. Y esto es... IMAX 17! ¡Bienvenidos! Iniciamos el proceso de empalme con el equipo del alcalde electo Leonardo Donos. En conjunto establecimos un cronograma y una hoja de ruta para culminar con éxito este importante proceso. Gracias a la alianza con el Centro Colombo Americano y la Embajada de Estados Unidos, acompañamos a 108 estudiantes de diferentes instituciones educativas en su ceremonia de graduación del nivel B1 en inglés. Realizamos la segunda feria de emprendimiento juvenil en la institución educativa oficial Bojacá bajo el lema Emprendimiento con Propósito 2023. El trabajo en las vías no se detiene. Esta semana aplicamos slurry o pavimento en frío en la vía Puente Peralta y en el sector Los Lavaderos. También hicimos tareas de reparcheo y reglamiento para aplicación de pavimento en la vía AMG. Acompañamos las instituciones educativas oficiales que recibieron los premios del proyecto Retorna al Querida Chía 2023. Participamos en el panel de experiencias exitosas sobre participación ciudadana. Realizamos la segunda jornada de Cine Vacuna, una estrategia de nuestra Secretaría de Salud. Y finalizamos con la participación de nuestros deportistas en la versión número 22 de los Juegos Deportivos Nacionales. 57 deportistas de Chía estarán en estas importantes justas. Hoy en compañía de Alquería, de nuestros queridos rectores y docentes, estamos entregando los premios para el concurso de reciclaje de Toma al Querida de la institución educativa Conqueta. Este fue nuestro resumen de la semana del 6 al 12 de noviembre. Nos vemos el próximo fin de semana. ¡Muy gracias!